Es un buen plato si le gusta el borch, pero lo he comido mejor en las cocinas de los petroleros. Entonces mi mujer le dijo al camarero, ¿dónde aprendió a guisar el cocinero? ¿En Afganistán? Más tarde asistimos a una representación de ballet en el Bolshoi. Vimos a esa chica nueva en Giselle, ¿recuerda lo hermosa que era? Bueno, pues se acaba de casar con un director de fábrica. Perdona, doctor. ¿Tiene el resultado de las últimas pruebas de radiación? ¿Las quiere ahora? Ahora. Le traeré las cifras anteriores para compararlas. Es importante. Gracias, doctor. Me tardará en volver. Antes de empezar, capitán, me gustaría saber exactamente lo que le pasó a Putin. No se resbaló con el té, ¿verdad? Ese tono no es agradable, Slavin. ¿Qué demonios tiene que ver mi tono con eso? Nos estamos jugando la vida. El comisario podría haber causado complicaciones. ¿Crees que iba a permanecer sentado mientras llevábamos a cabo nuestros planes? ¿Insinuas que fue asesinado? Es terrible. ¿De qué te extrañas, Yuri? ¿Pero asesinarlo? ¿Cómo puedes justificar? Solo quería saberlo. La verdad es que no me importa. Ese hombre era un cerdo. Sin embargo, creo que la decisión debimos tomarla todos. Tú no estás al mando. Si la tripulación llegara a saberlo, podríamos tener un motín. ¿De qué está hablando? Nos matarán. Todo lo que sucede en este barco nos afecta. Nos afecta cualquier decisión. El oficial de armas creo que estará informado. Aún podemos regresar. Todo lo que debemos hacer. No habrá viaje de regreso. Antes de zarpar, le envié una carta al almirante Padolin. En ella le anunciaba nuestra intención de desertar. Pero, por el amor de Dios, ¿por qué? Cuando llegó al Nuevo Mundo, Cortés quemó sus naves. De ese modo, sus hombres tuvieron una buena motivación. Ha firmado nuestra condena a muerte. Padolin enviará a toda la flota para cazarnos. Nos encontrarán. Tratarán de unirnos. Os aseguro que nadie nos va a encontrar. Era necesario, ¿no? No se contentaba con entregar el submarino a los americanos. Tenía que hacer una declaración política. O quizá es algo más profundo, Capitán. Algo que personalmente le impida desaparecer sin más. ¿Fue su ego, Capitán? Todos tenemos nuestras razones, Víctor. La mía comenzó el día en que me dieron los planos de este submarino. Una nave que solo tenía un destino. En cuanto a lo demás, bueno, son cosas que uno debe guardar para sí mismo. Anatoli, creo que temes a nuestra flota. Haces bien. Tenemos una posibilidad contra tres. ¿Alguien quiere más té? ¿No? Podéis volver a vuestros puestos. Ya habéis oído al Capitán. 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 Buenos días, señor. Espero que haya pasado una buena noche. La mañana está algo fresca. Ha llegado una carta de Marco Ramius. Oh, Marco. No, 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 no.